Hola, soy Catalina Alzate, profesora de yoga y meditación. Durante varios años me he dedicado a estudiar y a profundizar en temas relacionados con sabiduría ancestral, mindfulness y expansión de conciencia. También apoyo a organizaciones en sus programas de bienestar y diseño cursos de acuerdo a sus necesidades. Este próximo sábado, 27 de octubre, en el taller de meditación creativa voy a explicarte de una manera clara y sencilla cómo aprender a meditar para mantener tu mente enfocada y así en tu proceso creativo puedas tener más y mejores ideas. Además, las herramientas que te compartiré las puedes emplear en cualquier lugar y momento. Visita www.lacorinta.com, allí encontrarás toda la información de este taller. Nos vemos pronto. ¡Gracias!